Trabajadores por cuenta propia agradecieron el reconocimiento justo que ratificara el pasado 15 de septiembre el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo en relación a no ser desalojados de los sitios donde se ganan la vida honradamente. Está prohibido los desalojos, eso es lo que él dijo y nosotros también nos vamos a permitir que nos desalojen, pero también es orden, tampoco es anarquía. Nosotros creemos que el hecho de que el comandante Daniel haya dado declaraciones y la compañera haya dado que cero desalojos es que ahora todo el mundo se va a venir ahí. Estamos hablando de los compañeros organizados o no, que tienen tiempo de trabajar en esos lugares. Hay que dejar libre la circulación de la gente y de los vehículos también y así evitamos también otros problemas que pudieran ser como el caso de los accidentes de tránsito. Entonces es eso, ese es nuestro reto en este caso de la estabilidad en los puestos de trabajo. Los más de 1.500.000 trabajadores por cuenta propia que registra el Censo Nacional aporta cerca del 44.4% del Producto Interno Bruto. Conocer por cuenta propia que registra el Censo Nacional aporta cerca del 45.4% del permanente en los puestos de trabajo.